En las elecciones pasadas, cuando íbamos a hacer notas, la gente no sabía que votaba. Incluso pensaban que estaban votando las PASO. Y no, las PASO son las que se vienen este domingo. Pero, ¿qué definen las PASO? ¿Y cómo? Claro, la utilización del sistema DON es un poco bastante complicado, es muy técnico, pero es una manera de entender la forma que va a explicar quien está a cargo de la Secretaría de Ejecutar Nacional, Carlos Alberto Rauch, aquí en Corrientes. Y algunas otras preguntas que hemos hecho y que vamos tratando de disipar dudas, ¿no? Desde lo que pretendemos, un servicio para que entendamos esto de la importancia de las PASO, del próximo domingo, y de la importancia de ir a votar. Cada partido, cada alianza presenta en gol lista, ¿verdad? Para poder participar en las elecciones definitivas, que son las del 27 de octubre, deben alcanzar un caudal electoral del 1,5% de los votos emitidos. Normalmente, de 870.000, un 75%, creo que no supera los 7.000 votos. Vamos a hablar de números rondos. Siempre, en todas las PASO, desde que se instrumentaron, aquí en Corrientes votaron de 800 y pico miles habilitados para votar, siempre fue 700.000, más o menos. Sí, el 75%. O sea, que deberían tener como mínimo 7.000 votos. 7.000 y pico de votos, sí. Para seguir en carrera. Para seguir en carrera. Es el sistema que le permite participar en las generales. ¿Y qué es el sistema DON? Porque mucha gente escucha hablar de esto. ¿A qué apunta y cuándo se implementa? Todas las alianzas presentaron, abrazaron el sistema DON como forma de distribuir un poco la representación en su alianza. Si hay tres listas participantes, como hay cuatro diputados, en cada una de esas listas su caudal electoral se debe dividir por cuatro. ¿No es cierto? En la lista A se divide por cuatro la cantidad de votos que sacó, en la lista B se divide por cuatro la cantidad de votos que sacó y en la lista C también. Luego, se acomodan de mayor a menor esas cifras y se eligen las cuatro primeras. Y ahí obtiene un diputado cada uno. ¿Esto apunta a que aquel que saque mayor cantidad de votos no se lleve todo? Claro. La finalidad es justamente democratizar un poco la participación. Es decir, que la lista ganadora no se lleve de los cuatro. Entonces se hace esa distribución. Esa es la forma. ¿Eso se aplica cuando una alianza tiene más de una lista? Exactamente. Que es en realidad el objetivo de las PASO. Exactamente. Exactamente. Cuando más de una... Pues si no, yo haría la lista única que lleva todo. Ese es el sistema DOM que abraza el código electoral. Y todas las alianzas o conformación establecen el sistema DOM. A ver, no quiero complicar, ¿eh? Pero he sabido que Aragón va a llevar la boleta adosada a la de Fernández Fernández. No así otras listas del peronismo que van a ir solas. Del frente de todos. Del frente de todos. ¿No se va a aplicar allí el sistema DOM? En materia de diputados, sí. Claro. Ah, en materia de diputados, sí. Sí, claro. Claro. Ahí justamente para eso está el sistema DOM. Lo mismo sucede con Juntos por el Cambio, que lo tiene a Vara en una lista y a Ingrid Yeter en otra. Claro, así es. Son tres listas en el otro frente. Y dos en las otras listas, etcétera, etcétera. Pero sí, es un poco complicado para el público, por eso no estoy dando tanta explicación. Pero es así, es así. De esa manera una lista puede llevar como máximo dos y la otra lista lleva uno y uno. Así se democratiza la representación política. Que fue un ejemplo también que sucedió aquí en el Consejo Deliberante. Habían dos frentes que habían condensado todos los votos, pero después se priorizó la primera minoría que también acomodó una banca de concejal allí. Claro, así es. Así es. Ese es el sistema. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones del domingo 11. Que estamos, como vos viste, acabo de salir de la legislatura, donde fui a revisar un poco los recintos que nos van a prestar para hacer el rutinio definitivo, que es el único válido, después del 11 de agosto. Otra pregunta. Datos. Más allá, que usted siempre me aclara, que lo que se conozca el domingo es para calmar un poco la ansiedad de las fuerzas, pero en realidad no es un recuento anticipado de votos válido legalmente. No tiene validez jurídica. ¿A qué hora puedo conocer algo el día domingo? Mirá, se está por implementar hasta ahora, parecería que se está por implementar un sistema de transmisión de datos desde las escuelas, desde las direcciones de las escuelas, directamente al centro de cómputo de Buenos Aires. Antes hacía a través de cinco distribución de datos, que eran una en Paso a lo Libre, otra en Goya, otra en Corrientes, etc., etc., y el Correo Central.